Hola a todos, soy Juan Pablo Urrego y bienvenidos a Detrás del Lente del canal RCN Sí, estábamos grabando la primera, es oficialmente su primera competencia porque él antes tiene como una crono en el pueblo pero esta es la primera oficial, es su primera carrera que se realiza en la pintada en el suroeste antioqueño entonces es la primera carrera que él gana, le ponen una medalla, está su papá ahí apoyándolo entonces es muy emocionante esta primera escena, las escenas que hicimos ayer y antier de la carrera estuvieron muy buenas toda esa secuencia de la carrera, de hacer pues como todas esas tomas, muy muy interesante porque tiene un nivel de complejidad muy grande pues ya te imaginarás muchos ciclistas, las tomas, los carros, pero yo creo que quedó muy bien y estamos muy contentos y hoy estábamos haciendo la escena donde ya me entregaban la medalla Pasan muchas cosas, es mucha emoción pero también es como la incertidumbre de que va a pasar con este equipo de si lo van a patrocinar o no, un poco también como empieza a crecer la relación entre estos dos personajes entre Rigo y Michelle, como se empieza a crear este amor que crece desde una amistad muy bonita entonces pues esas son escenas como las que vamos a hacer ahorita hacer este tipo de escenas es súper complejo porque se necesita mucho personal de apoyo muchas personas obviamente que estén súper concentradas y que haya mucha bulla y lo hemos logrado Yo creo que aquí es donde el personaje de Rigo se enamora del ciclismo, donde ya empieza a creer donde ya él cree que sí puede ser ciclista porque hasta acá es como bueno voy a competir, me dicen que soy bueno pero aquí es donde él confirma que es bueno de verdad y se gana la carrera y entonces dice que va a empezar a entrenar y a dedicarse al ciclismo Para todos es como un acontecimiento muy importante porque ninguno hace unos días en la historia sabíamos o dimensionábamos hasta donde podía llegar este tipo y de repente hace su primera carrera y la rompe con todo entonces es muy emocionante, entonces es toda esta escena de la emoción entre el llanto y la alegría y la euforia y Rigo ahí también toda la situación que está ahí con el competidor y con Michelle y la cosa entonces es muy interesante y es un momento bastante emotivo, bastante alegre y es el inicio de muchas cosas también Ahí tuvimos la maravillosa labor de celebrarle a Rigo ese primer pinito en su carrera porque es que además es todo un proceso que viene desde convencerlo de que compita, convencerlo por segunda vez, convencerlo por tercera vez porque es que él no quería y cuando ya llega ese momento ver la satisfacción de él en los ojos es como una premonición de lo que se le viene en su carrera como ciclista Bueno, a todos los televidentes los invito, es una invitación muy especial para que no se pierdan Rigo todas las noches por el canal RCN Encontrémonos Canal RCN